Ahora vengo. Silvia vuelve, por favor, me cago. Nos unigan con aviones. ¿Esta es tu streamer? Vale, pues hemos encontrado lo de Heiko. Nos falta ahora coger la pelota y es que por aquí no puedo ir a por la pelota. No, no está eso abierto ni nada. Nada, no. Esa ventana está abierta. Se puede subir a esta zona de alguna manera. Yo estoy viendo de la Play 4. Es que aquí se puede ver de todos lados. Bien hecho. Gracias, gracias. Vale, a ver. ¿Podré hacer parkour por aquí? ¿Hiriendo qué está haciendo estos días en Almería? Se va a llevar a mi casa. Habla con el gato. ¿Tendrá algo que decirme? Es que por aquí no puedo escalar encima. ¿Cómo se haría esto? ¿Esto para qué está? ¿Esto para qué está? ¡Una caja! Esto es para completarlo. Quiero buscar una zona. Sigue pues me siento. ¡Mira qué huevo! ¡Míralo! No. Te he pillado con los ojos de raíos. Eh... ¡Ahí! Otra vez. ¿Será verdad? ¡Ahí! ¡Uf! Cómo es cámara libre. A ver, espera. El drift, tío. El drift. Y yo el drift no puedo. Ah, sí. Él sí está guapo. ¡Ay, mi niña! ¡Qué guapo en la caja! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 ay. He pasado miedo. Eh... ¿Qué podría hacer? Para subir... Para subir a esa zona. ¿Cuánto tiempo lleva jugando ese juego? Pues este directo... Otro directo... Pues unas dos horas. Más un vídeo. Bueno, unas dos horas... Tengo orillas, cosas así. Gente, recién me despierto por cuánto goleo mi Liverpool. Le puse la... La pensión de la uni. Eh... Pues no sé, eh. Ni siquiera sabía que jugaba. Mira a ver. Mira a ver y nos cuenta, Mauricio. Ah, coño, ¿te va un Justin mal? Yo flipando. ¡Sí! Es que a lo mejor antes no estaba. Me va uno con Drix. Pero ahora no lo va a hacer. ¿Veis? Se mueve solo. Yo no estoy tocando el mando. No mucho. Sí, no mucho. Un directo. Este directo. Y el de... Un vídeo. Que se ha subido ahora. Lo tenéis en el canal. Vale, ahora. Es que yo creo... Que no puedo ya. O sí. A ver, ¿puedo llegar aquí? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! Hay que encontrar la pelota amarilla. ¿Vale? Estamos buscando una pelota. Hay que llevar este mando a reparar. Hay brillo, no hay dinero. Da igual, no pasa nada. Por aquí abajo, ¿no? No, no molesta tampoco tanto. Está poseído. Eso sí. No, a repararnos. A un cura. A un cura para que lo arregle. ¿Esto para qué es? Estos son como tapones. Eh... Botones. Sus like, campanita y tal. Eso, eso. Cedillo, muy bien. ¡Ah, por cierto! No sé si que te contesté. ¡Qué chula la foto de perfil! Eh... Cedillo de YouTube. ¡Qué buena serie! Te lo desposeyo. ¿Tú eras cura? ¡El gato pirata! 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 ¡Es verdad, la de Koro Sensei! ¡Sí! Esa sí me la he visto, Cedillo. Bleach me cuesta, pero esa sí. Esa me gustó mucho. A ver, hay... No sé... Hay un episodio turbio... Por el cual casi dejo de ver la serie. No sé si... Si sabe cuál digo, Cedillo. Eh... La pelota. ¿Dónde puede estar? ¿Ahí arriba del top? Por presita, conseguiste solamente la hay. Claro. Claro. Eh... ¡El gato ninja! ¡El gato ninja! ¡Oh, pirata! Según como veamos la espada. ¿Turbio como? Uno... De los primeros. ¿El cuarto? Creo que el cuarto. Creo que... Me sé hasta el número de lo traumá que me dejó. Que... Que al final... Que llega la nueva profesora. ¿Estáis hablando del anime de las clases? ¡Sí! ¡Sí, Lucía! Que tú traes... Es que llegó el momento turismo. Que llega la nueva profesora, Irina. Irina se llamaba, ¿no? Eh... ¡Está buenísima! Y... Y hacen como... Como una referencia a lo último de algo sexual sin permiso. ¿Sabes lo que digo? Cedillo. Yo lo dejé de ver por eso. Se me cayó completamente. No, es que lo peor... Lo peor es que luego la serie es normal. A veces tiene sus bromillas, pero... Eso no... No... No aparece nada más así. Tan turbio. ¿Qué serie habla? Eh... ¿Cómo se llamaba? Es un anime... Brío. Assassination Classroom. Y hay un episodio, pues eso, muy turbio. Que es que al final del... Del episodio dicen... Hacen referencia como que la... A la... A la mujer la... Hicieron cosas sexualmente sin permiso. El... El prota. Por favor, cuando cobre, vamos al Tiger a por cosas de Halloween. ¡Vamos! Eh... El caso. ¿Aparcar? Pues no lo sé. Eh... Podemos aparcar en un parking. Como igualmente hay que pagarlo. Aparcar en un parking más tranquila y ya está. Lo veré. Eh... Y cuando lo vea, me... Me cuenta. Eh... Me... En directo o en Instagram, donde quieras. Me cuenta si te parece turbio. ¿Se oye sorci... Ah, mira. Pues ya sabemos a quién acudí. Eh... Es que... Es que es turbio. Cedillo, confírmame. Es turbio. Hay uno en Olivero, pero es regular para pagar. En Olivero. ¿Dónde yo vivía? Mejor el del puerto. Para aparcar. ¿Cuál es el...? ¿Qué Tiger? ¿No es el Tiger al que íbamos tú y yo? Vale. Pelota para abajo. ¡No! Se ha quedado ahí. Ah, ya sé. Bastante fuera de lugar rarete. Sí. Sí. Que luego no aparece nada más de eso en la serie. Pero claro, tú lo estás viendo ahí por primera vez. Y dices... Luego merece totalmente la pena. Y... Gracias a Dios que seguí viéndola. Pero... Es algo... Asesino Classroom. ASSASSINATION. En inglés. Brío. As... Asesinato. Classroom. Que luego se pone chulo. Es muy buena. Pero... Joder. Pues era muy buen anime. Solo que me impactó mucho. Sí. Yo, de hecho, mientras me la veía. Le conté a Lucía... El lore. La historia. Y le gustó mucho. Pero luego, claro. Se lo empezó a ver. Se me olvidó avisarla. De que estaba el episodio ese turbo. Y ya... Le cuesta. ¿Saldrá eso en el manga? Es que en el manga no sé si sale. Eso mismo. ¿Podré marcar God? El anime está en Youtube. ¿Sí? 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 Bueno, yo me la vi de una página de esta anime. Al final te sale grande, ¿no? Porque bueno. ¡Ey! ¿Vale? ¿Bien? Ahora va sola. ¡Va sola! La portería está sola. ¡Sin portero! ¡Gooooool! ¡Dejo celu! Pepelu para los amigos. ¡Golicio! Toma. Para celebrarlo. Típico fanservice que sobra, pero ¿qué le vamos a hacer? Es que... Claro, fanservice no es para los fans. Es que... ¿A qué perturbado le gusta eso? ¿A qué le gusta eso? Es que sería para hacer una encuesta. Te elimina mucha gente. Me voy a ver esta noche una peli de estudio Ghibli. ¿Ánimo? Yo me voy a ver la que te dije ayer. De Disney. El anime está... Había... Había visto incluso. Tiene una versión live action. ¿Tiene? ¿Tiene un live action? Yo no lo sabía. Vale. ¿Qué misión nos queda? Escuchadme. A ver, gente. Que estamos aquí activos. Eh... Esto. Un cristal sellado con comida. Puede hacer que un humano pararse decida. Que hay mejor que una máquina descubrir un grupo de seis para elegir. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que es una máquina expendedora? ¿Esta es el camaleón? Ah, y si luego me cuentas que tal tu peli de pijo empalagoso. No, no, no. A ver, es que os voy a contar. ¿Cómo se llamaba? Star Trek, creo. Porque yo de mingueña, yo no sé. Un día me vi una peli. Que era de un famoso. De Disney. Ya ves tú lo que me pega a mi beso. Pero bueno, de pequeño. Eh... De un famoso que se liaba. Que se enamoraba. Era bonita. Que se enamoraba de una chica pues que no era famosa. Y tenía como que esconderse y vivían muchas cosas. Y luego tenían dificultades. Pero luego al final él elige el amor. Y me acordé ayer. Porque estábamos viendo una peli de comedia de los 2000. Que yo es... Yo es que normalmente de pequeña veía eso. Pero no sé por qué también... También recordé esa peli. Y... Y ahora... Hoy me la quiero ver. Para ver qué tal me parece. Me va a parecer ahora un mierdón. Pero es que como reconciliarme con mi infancia. Vosotros no tenéis una peli que os gustaba de pequeño. Y que ahora... La veis y decís... Mierdón. Pero es que qué nostalgia. Tiene que haber. Es que todo el mundo tiene una. Tiene una. Y no me pega a mí nada. Ve series... Románticas de Disney. Pero es que quiero oírmela. Me hace ilusión. A ver qué tal. Os voy contando. Un audio en el grupo de WhatsApp de... Fua. Eh... Mirad qué romántica. Qué bonita. No sé qué. Tenéis que ver. Pon poco. Apúntenla todo. Pon poco. Pon poco. ¡Anime! Eh... Anime, ¿no? Suena a anime. Pon poco. Me la apunto. 99 cosas brillantes. ¿Qué te vamos haciendo? Yo con tú a Londres. Y yo a California. Me la vi como 80 veces de chica. Es una peli. Yo con tú a Londres. Tú a Londres. Y yo a California. Búscalo que tiene su resumen de live action en YouTube. Lo buscaré luego. Te buscas eso y el... Y el juego. De Avatar Wolf. Y esto no... No sé. ¿Lo puedo encender? No. Pon poco es maravillosa. De anime, ¿no? Me la apunto. ¡Otra vez! Se me ha bugeo el gato. ¿Qué estamos buscando? ¡Ah! El camaleón. ¿Aquí? No puede estar. Aquí no hay comida. A ver, mi gente. Buca Tajiro Nefil. ¿Que la busca? La de Lisei Lohan. Se refiere a Juego de Gemela. ¿Quién? ¿Nunca la has visto? Dos mellizas pelirrojas. ¡Ah! Juego de Gemela, sí. ¿Pero qué nombre es ese? De tú a California y yo a Londres. Si en España es Juego de Gemela. No. Yo la conozco así. Me convenciste. Una peli de mapaches. No digo más. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Viva los furros! Ya la... La gran parte del chat está contigo. Cedillo. Me convenciste. Verro. Ya está contigo. Ya está. Es que no hay más. A ver... Yo no sé dónde... Dónde puede estar el camaleón, en verdad. Ahí, a lo mejor. Es eso. Es eso. Vale, lo estoy viendo. Tranquilo. Tranquilo. ¿Esto puedo escalarlo? No. En verdad no. ¿Y a dónde quería ir yo? Es la gran pregunta. ¿Nunca la has visto? Dos mellizas pelirrojas. Se llama tú a Londres y yo a California de siempre. No, no. Aquí en latino se llama así. Para mí que en España también. Juego de Gemela. De toda la vida, sí. No me la he visto, pero sé que se llama así. Vamos a hacer parkour. O sea, ¿he visto el camaleón? Tranquilo. Que nadie me hiperventile en el chat. Ni en los comentarios de YouTube luego en el vídeo. Que me tenéis que comentar en el vídeo. O sea, me alegráis la vida. Raúl, tú que me has pedido perdón por comentar tanto. Eh, hazlo siempre. A mí me dais una alegría. A mí me encanta responder comentarios. Son como mapaches japoneses y gorditos. No son furros. Me la veo, cedillo. Hoy, bueno, hoy me veo esa. Mañana puede ser que me vea por un poco. Me la veo y te digo, ¿vale? En el próximo directo. Porque... Sí, porque de ti no tengo el Instagram ni no tengo nada, creo, ¿no? No, no. No. O sí. No, no. En directo te la digo. Cuando nos veamos en directo que... Yo creo que el... Puedo hacer un directo entre semana. Esta semana puedo hacerlo. Porque el de química no le da la gana de empezar las prácticas. Si paso así... Ah, no, corriendo. Al revés. Y voy a tener hora libre. Hay que esperar. Voy a tener hora libre. Voy a aprovechar para ir a matemáticas. Y así tengo dos días libres. Es que soy una genia. Me cago en yo. Me dejaré como diez comentarios. Gracias. No, de verdad. Que me gusta. Y mira que eso a YouTube se la suda. Los comentarios esas cosas. Para posicionar el vídeo. Antiguamente. Si se hacía. Los me gusta. Los comentarios. Tahiro series de Netflix. Vale. Me lo apunto. Pero ahora se la suda. Ahora lo que le importa es. Que. Si os metéis a ver el vídeo. Lo veáis entero. O gran parte. Ved muchos minutos. Y. Si acabáis el vídeo. Darle. A... A un vídeo que ten... Ahí en la pantalla. Lo último de la pantalla que sale. Que sale. Suscríbete. Y salgo yo bailando. Y sale aquí otro vídeo. Eso es lo que le importa. El tiempo que pasa en YouTube. Y... Y que luego. Como que sigas queriendo ver mis vídeos. ¿Sabes? O sea. Si alguien. Quiere hacer un planning. Para ayudarme. Sería hacer eso. Una vez que te mete al vídeo. Venlo entero. Porque si no. Eso dice. Se ha metido un segundo. No le ha gustado. Va a dejar me gusta. Pero se ha ido. Eso es lo peor que puede hacer. Vale. Me espero. Nada. Aquí os doy clasecita. Esos son de... De muchos vídeos. De ver... Cómo crecer en YouTube. Pues lo he aprendido. Vale. Subo. No me da tiempo. Ahora sí fue el gato volado. Ahora sí caigo. Ah. La lluvia volado. Puedes. Hacer. El de reto a las cuatro. No sé cuál es. A ver. Y yo. Y yo. Que es muy rápido. A ver. Me espero aquí. Me espero aquí. Vale. Aquí ya no. Aquí ya no afecta. Vale. Tranquilo. Vamos a ver. Aquí tiene que haber algo. Pero cien por cien. Ahí. Muy bien. Por la otra zona habrá. Puede ser que por la otra zona también haya. Vale. Tiene que haber algo. Un gorro. Un gorro. Un gorro. Un gorro. Un gorro. Un gorro. Aunque sea una cosita brillante. Brillante. Eh... Que más pueda haber. Nada. Así que eso eh. Donde pueda. Que estoy buscando. Ya estoy empezando a dudar de aquí. Si hay algo eh. Eh... Estoy empezando a dudar seriamente. A lo mejor por aquí. Yo no sé que pascú estoy haciendo. ¿A dónde estoy yendo? ¿Por qué? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Viendo en directo de un juego de un gato con gorra de berenjena. Sábado por las tardes. 33 años tengo. 33 años tiene la criatura. Y lo bien que te lo está pasando. Es que es que. Lo importante no... No es. Eh... El gato con la berenjena. Lo importante es que tú te lo disfrutes. Me he caído. Yo no sé. Yo no quiero hacer este parkour. Si es que es muy complicado hacer parkour con el gato este. A ver. Por ahí hay cosita brillante. Es que tiene que pintar a ver cosas chulas. Ahora... Lo hacemos otra vez. Le voy a dar... Otra oportunidad. Parkour Katun. Es horrible. No me gusta. Como que no le pillo. Vale. Bien. Ahora quítate de aquí. Bien. A ver si es rápido en verdad para llegar. Pero yo que sé. Ahora vuelve a hacerlo. Vale. Bien. Bien. Vale. Ya está. Aquí nada. Nos caemos. Por este lado habrá algo. Es que tiene pinta también de haber algo. Espera. Vamos a mano por este lado. Si yo salto así. Gasto más, pero voy más rápido. Un gorro, eh. Che, es que yo sabía que aquí tenía que haber algo. En el otro lado no lo sé. Pero aquí hay algo. Tiquitiquiti. Sombrero tigre. Tranquilo Cedillo. Ya no es un gato con berenjena. Ahora es un gato con un sombrero tigre. Bah. Me dijeron que las rayas estaban de moda. Que me lo estoy diciendo, eh. Al final lo de... Solo por desgracia hacer un directo a la semana me obliga a por lo menos... ¿Sabes? Está full aquí. ¡Qué guapo! ¡Mírame! ¡Ey! Que feliz. Que feliz estoy con el juego. Eh, no. No consigo echarle bien la foto. Baja, baja. Ahí. No. Está en muy mala posición. Espera luego cuando salgamos al aire. Yo tengo 20 años y me lo estoy gozando con un juego de ponerle el sombrero a un gato. Es que... Qué feliz. Si es que la felicidad está en las pequeñas cosas. ¿Qué piensan de Roro ellas de España como tú? ¡Ay, qué bonito! Eh, lo de Roro la chica esta que cocina. A Pablo le apetecía comerse una hamburguesa. Por eso cultivé el tigre, el tigre, el trigo. Esperé seis meses. No sé cuánto tarda en crecer. Fui con una carretilla. Me llevé todos los granos. Molí la harina. Hice el pan. Lo tosté bien. No sé qué. Luego cultivé sésamo. Le puse las semillas de sésamo. Eh... Me compré una vaca. Hice que tuviese hijos. Maté a la vaca. Para hacerle la carne. Pobre vaca. Eh... Pero bueno. Es lo que hay. Eh... Pues... Yo qué sé. Es que no lo sé. O sea. Entiendo que es un personaje. Y que... Que nada. Que lo hace... O sea. Que le ha pillado bien el truco a artistas. Así todo el mundo habla de ella. O sea. Lo ha hecho bien. Pero yo qué sé. No me convencen. Hay ahí algo raro. La parejita esa no me gusta. No me convence. Voy a tener 31 años. Estoy viendo tu directo y lo disfruto. Eh... Eh... En Youtube es que hay tanto retraso. O simplemente... Puede ser. Quiero decir que soy un macho alfo. Me gustan los trastones. A ver, a ver. Más horrible que el parkour Half... Sí. Más horrible que el del Half-Life. Próximo vídeo. Conseguimos todos los golgos del juego. Pues sí, eh. Me lo voy a plantear. De hecho quería hacer... Del Infamous. Eh... Hacemos todos los grafitis del Infamous. Claro. Qué pasó con el Infamous. Que le tengo que robar la play. Para acabarlo. A Lucía. Próximo vídeo. Conseguimos. A Pablo le apetecía la caída del capitalismo. Así que me monté una fábrica de tanque. Ay. Ay, ay. Cuántos memes hay de eso. Lo mejor es que le sacan a Rorro. Le piden que salven a Venezuela. A Pablo no le parecía bien lo de Nicolás Maduro. Así que fue allí. Con un rifle. Y acabo con todo. Ay, Rorro. No sé. Es que no... No opino... Entiendo que es su personaje. Pero lo que es... Es que no puedo opinar nada. Lo que es la pareja no... No me convence. No me... No sé. Ahí hay algo. Extraño. Por ahí puedo ir. Por ahí también... Hay muchos lugares por los que hay, eh. Vamos a ir por aquí. Vale. Pi, 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 pi. Mañana creo que voy a casa de Lucía a probar... Ha hecho un pastel mexicano. Tres leches se llama. Pues voy a probarlo a ver qué tal le ha salido. Voy a ser chef. Y no sé qué haremos. Veremos una serie o algo. ¿Qué tal vosotros? ¿Qué vais a hacer domingo? Irme contando. ¿O qué vais a hacer toda la semana? Porque claro... Por desgracia no nos vamos a ver mucho. Intentaré que el miércoles... El miércoles puede ser que sí, que haya directo. Con el juego del alto. Pues tiene pinta. Bueno no, a lo mejor me lo acabo antes grabando. Y esa cosita. Era un gato obvio, hay muchos lugares. Efectivamente. Dormir. ¿Yo ver One Piece? Hostia. ¿Eres de esos Poseidón que... Que sigue la... La serie a tope? ¿O no va el día? Qué pena que te vaya bien. ¿En qué sentido? ¿Mañana? Ah, pues espera. Hombre. Hombre. Hombre, qué pena. ¿Sabes? Hay que... Tengo intercalado. He hecho directo. Pues mañana tengo vida social. ¿Podré meterla? Ya no. El... Adiós. ¿Pero qué os pensáis? ¿Que me estoy yendo? ¿O simplemente es que os vais? O sea, te vas. Intentaré hacer directo el miércoles. Y ya grabar. Full grabar. Osito. Cod. De hecho, a ti no te ven ni los gatos después que terminas stream. En fin. Gracias. Ay, en esta vida, eh. Por lo menos. Me ahorro. Me ahorro comentarios así. Grabando vídeos. ¡Largo! ¿Esta es la de la gata? Decía Jensel que se va y decía que le vaya bien. ¡Ah! Me voy a tener... Ah, es que me ha costado eso. Vale, vale. Que se me va a descargar mi tablet. Ah, vale. Jensel. Gracias por pasarte. Mucho ánimo. Bueno, osito. Espero que a ti te quieran ver. Nuevo gorrito. Te pierde y no se sabe si estás viva o coleando. Osito. La verdad. Yo es que la gente que no sé si me insulta o me vacila o va a Friely. No. No os capto, eh. A mí parece que es darle mucha vuelta a una tontería. Que cada uno haga lo que quiera. Si Roro quiere hacer una tarta empezando por fabricar la cocina, pues déjala. Eso es, eso es. Si yo de Roro, yo lo entiendo a un personaje y a mí me da igual. Simplemente como opinión. La pareja de clip de verlos juntos. Como es rara. Como Roro a lo mejor dice algo. Le preguntan algo a Roro. Y ella como... Solo a Roro. Ella contesta y luego lo mira a él. Y eso es como señal como de muy... ¿Sabes? Eso parece... Te parece bien lo que digo. Y a mí eso como... Eh, no sé. No insulto, pero si te pierdes después que terminas stream. Que me pierdo en qué sentido. Es que yo no sé. Sí, porque no hemos tenido este debate antes. ¿En qué? Cada vez que me meto hay uno nuevo. Streamer ataca a Roro. No la ataco. Me preocupo. De hecho, al revés. Yo qué sé. Es que, no sé. Es que he visto varios vídeos de que ella habla, le pregunta al entrevistador y hace. Eh... Dice... ¿Cuál es tu serie favorita? One Pie. Está hablando aquí posido. Y hace así. Y ve a Pablo. Y es como... Es que no sé. A mí eso es lo que me huele de tal. Pero que no. Que Roro hagan lo que quieran. Si es que yo no... One Pie. Sí, el manga. El manga de One Pie lo llevo al día. Hombre, el manga es más fácil. Lleva al día, ¿no? Y el anime igual. Yo creo que algunos te vacilan por aburrimiento que tienen en su vida. Puede ser. O sea, yo es que no... No sé. Es que a veces no sé cómo tomarme las cosas. Porque aquí en texto al final es raro. Eh... Primera polémica. O sea, lo que estabas diciendo es que te pierdes, pero es cierto y la gente te dice adiós. ¡Ah! Bueno. Ya. Pero que no me ve ni mi gato. Eso estaba feo. Me pierdo. Me pierdo. Me pierdo. Me pierdo. Me pierdo. Porque hay que estudiar esas cosas. Por qué gracia. Sabes. No tengo dinero. A mí... Quien me da cosas es el Pablo, que parece un cayentano de manual. Sí. Es que no me gusta. No lo quería decir. Pero es como... No me gusta. Tiene... Un aura. Pijo. Mítico psicópata que siempre saludaba. A mí el que no me gusta es el Pablo. Pero es simplemente una opinión. Yo no puedo decir nada. ¿Sabes? No me baso en nada. De roro. Quería hablarlo contigo. Pues mañana hacemos debate, Lucía. O ahora, si quieres. Decía a Jensel que se va a ir... Vale. A Jensel escribe así porque está en una tablet. ¡Ah! ¿Puede ser? Joder. ¿Ha completado la misión de la máquina que emprende? No. Está abajo. Ahora voy. Es que me encontré a la abeja aquí. ¡Largo! ¡Caramelo! ¡Ah! ¡Con la gata! Es que como estudia o trabaja o casi no tienes tiempo y haces tranco cuando puedas. Sí, sí. Osito. Ahora mismo es que empecé esta semana a estudiar y tengo horario de tarde. Si yo tuviese horario de mañana, yo puedo hacer. Entonces estoy intentándolo cambiar para poder hacer directo. Y mientras, por los días que no hago directo, yo grabo, lo subo a YouTube y los días que puedo, pues aquí estoy hablando con vosotros. Bueno, es lo único que puedo hacer. Al final, yo contenido tengo que traer. Tengo las venas. Las venas. Droga no. Contenido. Es lo que hay que tener en las venas. O agua en tu casa. Droga no. Droga no. ¡Caramelo! Se me va. Caramelo tienes que dejarme entrar. ¡Nunca! ¡No! ¡Ay! ¡He soltado el mando y todo! ¡Hombre! ¡Dani! Gracias por ayudar a completar el objetivo. Casi tiro el mando por culo. Eh... No puedo dejar que nadie me vea así. Está despelunado o algo. Tengo las puntas del pelo abiertas. Le tengo a traer unas tijeras. ¿Dónde había tijeras? Grande osito, pero me gusta. ¡Ay! En realidad está sola hablando con las paredes que hizo perdida. ¡Jejeje! ¡Te imaginas! ¡Te imaginas! ¡Jejeje! ¡Jejeje! La abeja. La abeja loca. La me apunta. Y los bigotes no pintan nada bien. Es un desastre de cola de cabeza. Había unas tijeras donde la tienda, donde estaba el pájaro amarillo ese. La habías cogido ante las tijeras y las tiraste. ¡Hombre! ¿Por qué no voy ahí con las tijeras? Yo no sabía que me hacían falta. Es un desastre de cola de cabeza. Si me das a entrar puedo intentar ayudarte. Nadie puede ayudarme. Solo hay desesperación y tristeza. ¡Mi carrera ha terminado! Oh, caramelo. Eso no es cierto. LOL. ¿Has dicho LOL en mi momento de mayor desesperación? Solo una costumbre nerviosa, LOL. Esto, nada de LOL. No, escarabaja. Hoy ha terminado oficialmente. LOL. No digas eso, caramelo. Tenemos la agenda a tope. No puedo trabajar en estas condiciones. Pero si es el jastadía del sombrero y el jastadía del gato. Si no publicamos una foto de un gato con sombrero, ¿cómo va a saber la gente que todavía era influencer? ¡A mí! ¡A mí! ¡Poneme a mí! ¡A mí! ¡Yo soy famoso! ¡Soy un gato famoso! Busca otro gato con sombrero y hazle una foto porque me encanta. Pon que me encanta su estilo callejero o algo así. ¡En serio! ¿Tengo que pensar yo en todo? ¡Caramelo! ¿Caramelo? ¡Ah! ¿De dónde voy a sacar un gato con sombrero con tan poco tiempo? ¡Espera! ¿Eres tú, gatito? Sí. ¿Cómo va lo del teléfono ese? Funciona a la perfección. A diferencia de alguna influencer peluda. No era mi intención, pero escuché un poco de vuestra conversación. ¿Estás bien? Lo estaré si puedo completar mi lista de tareas pendientes. Necesito encontrar un gato con sombrero para esta foto. Ejem. 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 ¡Gatito! ¡Eres un gato! ¡Pues claro que lo soy! ¡Y lleva un sombrero! ¡Es lo suficientemente elegante! ¡Es perfecto! ¡Puedes utilizar cualquiera de los escenarios de caramelo! ¡Cuando encuentres uno que te guste, ven a verme! ¡Os ha encantado, eh! ¡Os ha encantado! ¡Cada vez lo hago mejor, eh! ¡Gatito! ¡Eres un gato! ¡¿Y eso?! ¡Una puerta! ¡Es como yo la veja, eh! ¡Que duro! ¡Qué dramón! ¡Uf! ¡Me encanta! ¡Lo estoy viviendo, eh! ¡Me gusta! ¡Je! ¡Eh! ¡Posa! ¿Y dónde puedo posar? Una localización de caramelo. ¿Con un cartel de caramelo? ¿Puede ser? ¡Cómo lo he vivido, eh! Escarabajo quiere hacerte una foto con un sombrero. Elija un rincón del palco de caramelo y avísala cuando estés listo. ¿Cómo que del palco? ¿De este palco? ¡Aquí misma! ¡Mira qué guapa! ¡Habla! ¡Uf! ¡Uf! ¿Puedo hacerte una foto, gatito? ¡Claro! ¡Con este gorro! ¡Os gusta! ¡Pero Jesús, eso es mundo abierto! ¡Je! ¡Je! ¡Vaya! ¡A ver, espera! ¡Espera, espera! ¡Vamos a buscar un gorro! ¿Cuál os gusta más? A ver, voy a verlo. El de la mariposa es top, eh. ¡Es top! El del cactus también, el del plátano... ¡Uf! Es que son todos... De diablito podemos ir. De pato, de obrero, con el onigiri. Mmm... ¿Qué vos dais? ¿Quieres ver el de demonios? ¡Tía, hazme el favor! ¡Venga! Hacemos fotos con el demonios. Es... Este no lo... No lo encontraba en el directo anterior. A ver. ¡Aquí vamos! ¡Ay! WTF, anuncio de una Coca-Cola con Oreo. Creo que eso no es muy bueno para la salud. Elige bien. Diablita. Diablito. Para que así nos vean y... Y vean que somos unos chungos. Que con nosotros no hay que meterse. ¿A que sí, abejas? Uy, espérate. Que me cuesta lo de hablar. Y esas cosas. ¿Puedo hacerte una foto, gatito? ¡Venga! ¡Así! ¡Vamos allá! ¡Mira, mira! ¡Mira el cedillo para ti! ¡Demonios! ¡Es que demonios! ¡Está muy chulo! ¡Mira como le queda encima como es negro! ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Tres, dos, uno! ¡Perfecto! ¡Olé! ¡Déjame añadir los datos adecuados y los publicaré! ¡Y listo! ¡Muchas gracias, gatito! Por el momento pensé que iba a tener otra crisis tan chida. ¡Pobrecita! ¡Está peor que yo! ¡Pobre diabla! ¡El gato y araña! ¡Arañame el corazón! ¡Pobre diabla! ¡Tingún problema! ¡Ay! ¡Habla! ¡El gato habla! Hacer de modelo. Bueno, se te da bien. Como la mayoría de los gatos. ¿Es que trabaja? ¿Qué queda pendiente en la agenda? Déjame pensar. Más cosas. Esto no te lo tomes mal, pero estoy preocupado por ti. ¡Oh! Y luego está lo de la calabración. ¡Trabaja demasiado! ¡Está explotada! Y luego está lo de la calabración con la marca. ¡Ah! Y el viaje espontáneo que hay que planificar. Y tengo que revisar los comentarios de esta foto. Soy yo por la mañana. Metiendo en YouTube. ¿Ves? A esto me refería. ¡Ay madre! Todavía no he enviado el... ¡Escaramaja! ¿Cuándo fue la última vez que hiciste vacaciones? Esto... ¿Tiene que ser ahora? ¿O en un rato? ¿Qué quiere ver? Dani, me he quitado justo la auricula. Un momento. Eh... Voy a poner el fútbol a mi padre. Que no sabe. Hablar por el chat. Con vosotros mismos. Igual que yo hablo en directo sola. Guay. Ahora vengo. ¡Ay! 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 Hola chat de TikTok XD. Me aburro cuanto tarda en poner el fútbol. Los de TikTok pasada Twitch. Por eso esperaba con la carita empapada a que llegaras con rosas. Con mil rosas para mí. Hoy a Pablo le apetecía traer de vuelta la vida a Michael Jackson. Y tener un concierto privado de él así que le gana al diablo en un juego de póker. Nos funigan con aviones. Gameplay 100. ¿Esta es tu streamer? Silvia vuelve, por favor. Me cago. ¡Ay! ¡Hola! He vuelto. Pense que viene... ¿A qué estáis jugando? Eh, nada. No he conseguido ponérselo. ¿No va el aparatito? Este se hizo costumbre a abandonarnos. Eh, Raúl. Que me diga eso. Eh, no puedo encima pausar el juego para leer. Un momento. A ver, vamos a acabar de hablar con la... Con la abeja y ahora leo lo que me habéis dicho. Esto... Vale, que estaba explotada laboralmente. Bueno, LOL. Oh, hice una desconexión digital en la zona de obra. Estuve unos cuantos minutos sin teléfono. Tú me viste. Eh, obligada. Obligada, obligada. Ese no fue un descanso. Yo soy un gato y sé muy bien que es un descanso. ¡Hombre! De hecho, hoy es el primer día de mi vida que tengo una lista de pendientes y aún así me he tomado un par de siestas y he estado jugueteando un poco. ¡Es cierto! Vaya, yo... Me he dado toda la vuelta que he podido. Oh, vaya. ¿Y no ha pasado nada? ¿Todo ha salido bien? Mejor que bien. Oh... ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Necesito un descanso. Uno que no incluya un ataque de ansiedad en una zona de obra. De hecho... Pobrecita. ¡Carabaja! ¿Qué significa todo esto? Ups. Esto no es una foto de estilo callejero. Está hecha en mi terraza. Oh, no. Ha visto la foto. LOL. ¿Está intentando sustituirme? ¿Qué? No, Caramelo. Es mi amigo. Gatito. Gatito quiso ayudarme porque no llegaba a hacerlo todo. ¿Que no llegaba? Nunca lo habían mencionado. Siempre había mucho trabajo. Tanto que ni siquiera tenía tiempo de darme cuenta de que no llegaba todo hasta que mi amigo me preguntó si estaba bien. Bueno, si tanto necesita un tiempo a sola, podría mandarte a buscar un café. Esto... En realidad estaba pensando en algo más duradero y sin que incluya ningún encargo. LOL. Supongo que sería factible. De hecho, sí. De hecho, si este gatito quiere ayudar, puede sustituirte cuando no esté. No, que todavía me cae a mí el marrón. ¿Qué? ¿Cómo? Tú consigues tu descanso y yo un asistente. Todas salimos ganando. Escarabaja. Escarabaja, sigue ahí. Puedes pedirle a gatito que me traiga un gato chino con extra de nata y... ¡Basta! ¡Ya basta! Pero... ¡No! Escúchame bien. Caramelo, nubecita piruleta, tercera. Este comportamiento es totalmente inaceptable. Me encantaba jugar contigo y probar conjuntos divertidos, pero ya no me lo paso bien. Necesito un descanso y pensar en lo que me hace feliz, pero no puedo hacerlo si te vas a poner mandana con mi amiga. Con mi amigo, mandona. No, no lo había visto así. Así que vas a darme toda una semana libre. ¿Toda una semana? Toda una semana a partir de ya. Yo... Y luego vamos a hacer algunos cambios. ¿Cambios? Sí, cambios. ¿De acuerdo? Yo... ¿De acuerdo? Vale, vale. Pero esto... Sí. Esto antes de tu semana libre... Mi gatuchino. ¡Despídete de eso! ¿Estás bien? ¡Ay, cielo! ¡Qué subidón! ¿Me has oído? Pues sí. Muchas gracias por tu ayuda, gatito. Significa mucho. Ningún problema. ¿Ya sabes que avanzas en tu semana libre? Me gustó la idea de las siete y lo de juguetear, pero creo que primero iré a una cafetería. Hablar de gatuchino me ha dado sed. Me parece perfecto. Adiós, gatito. Y gracias de nuevo. ¡Hemos liberado a una abeja de su explotación laboral! ¡Un aplauso! ¡Ahora es andaluza! ¡La hemos convertido en andaluza! ¡Ha dejado de trabajar! ¡Viva Andalucía! ¿Qué bien se te da a narrar los diálogos? Le intento poner en mero. A ver, ahora os leo que habéis hecho Cedillo y Raúl mientras yo no estaba. Esto es como... A ver, niños. ¿Qué estabais haciendo? A ver, a ver, a ver. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuántos habéis hablado? Mi primera gatita... ¡Uy, uy! ¿Cuántos habéis hablado? Ah, bueno. Y si os molan los gatos, apuntad también Haru en el reino de los gatos. Otra peli de anime linda. Haru... Haru. Vale. Haru... Pocoku. Pocoku. Espérate. ¿Cómo era la otra, Cedillo? Espérate. Espérate. La estoy buscando. Pocompo. Pompoco. Pompoco. Haru. No hicimos nada, madre. A ver, espérate. Que quiero leer. Eh... Adictor un gato. Pompoco. Haru. Eh... Le voy a dejar en foto. ¿Cómo se llama tu gato? En la vida real, Pikachu y Miguel. Tengo dos. Pompoco... Espérate. Lo voy a apuntar porque ya se me había olvidado. Bueno, lo voy a buscar en Google y ya se queda. Pompoco. 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 Ah, mira. Ostia. Si son mapaches, eh. Ah, está en Netflix. Perfecto. Y ahora Haru. Haru. Vale, ya está. Gracias. Eh... A ver. Pobre diablo. Ah, bueno. Y si os mola. El que de los detectados son unos pringados, eh. ¿Por qué? Vamos a saltar mierda ahora. Aprovecho que no he estado porque sí, por las caras. Ja, ja, ja. El chat de Twitch versus el detectado. Bueno, Cedillo. Eh... Raúl, normalmente detectado. Gracias, manito, por lo me gusta. Pero ¿cuánto tardaría en poner el fútbol? No se tarda mucho. Hombre, no he tardado. O sea, lo he intentado. No se ha podido y ya está, he venido. Creo que no he tardado tanto. Depende, igual tiene una tele con antenas que van por las coordenadas. En ese caso, tiene que buscar los ajustes para poner el partido. Está difícil. No sé ni qué digo. Saluda, despedirse. El chat de TikTok, colorines y arcoherias. El chat de Twitch. Oscuridad y tormenta. Eh... Emotes, emotes. Eres más de gatos, ¿no? Ah... Game. No, para nada. ¿Por qué lo dices? ¿Se nota o algo? Se entendió el sarcamo. Tengo una gata que se llama Kira. Antes tenía dos más, pero una fallecida y la otra desapareció. Alas con uciñas pobres. Yo tengo un gato blanco y gordo. No. Se llama Noel. Él le pega. De Papá Noel, ¿no? Por fuera no aparecerá y por dentro son heridas que dolen. A ver, no, hermano. Te entiendo, Raúl. Se me ha caído el móvil. No sé. Estoy escuchando ruido. El pasado puede doler, pero puede escoger su sufrío o aprender de él. Simba. Tenía que haber dicho sí, pero me dolió. Mi primera gatita desapareció también, pero bueno. Espero que esté bien. Siempre esperamos. Cuando se desaparecen, esperamos que estén bien. Que se haya ni otro lugar. No es que le haya pasado algo. Estarán hinchando la pelota. Con hinchando la pelota te refieres a jodiendo, ¿no? ¿TikTok? O leí a pis. ¿Qué dices? Ah, no, no. Digo porque tarda por el fútbol. Hola chat de TikTok. Ah, claro. Así sí os escucha. Grande. Gracias, Raúl, por los 50 bits. Me aburro cuando tarda en poner el fútbol. Gracias por los 20 bits. Ah, vale, vale. Los de TikTok pasada a Twitch. Gracias, Cedillo, por la publicidad. Y Silvia, bueno, Torrenito, no sé si está aquí. Poniendo el fútbol al papa. Fue a jugar un partido. Viene mañana. Está bien. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con mil rosas. Bueno, se me dan muy mal los ritmos, pero... Me gusta esa canción. Está muy chula. Grande, Cedillo, por los 100 bits. Hoy a Pablo le apetecía traer de vuelta a la vida a Michael Jackson. Y tener el concierto privado de él. Así que le gané al diablo en un juego de Pokémon. Gracias por los 25 bits. Nos fui Megan con aviones. Gracias, Cedillo, por el beat. Gameplay 100. Este es tu streamer. Gracias, Cedillo. Por ejemplo, un disco rayado. Pavo, pavito, pavón. Ya son las 9 y 20. Ya cerrará dentro de nada. No, me quedaré hasta las 10. Silvia vuelve, por favor, me cago. Gracias, Cedillo. 12 años mentales. Tengo ego. Cállense que viene. Cedillo grande. Ya se le hice costumbre abandonarnos. No, eso ya lo he leído aquí. Díselo. No hicimos nada, madre. Gracias. Gracias a los dos. Pero TikTok ya no me quiere mostrar tu streamer. Eso no lo sé. Eso no sé por qué. Gracias, Cedillo. Ah, eso. Gracias, Cedillo. Ya está, ¿no? Me alegro que vayáis entretenido. Bueno, no, y de verdad lo digo. Se nota el sentimiento de comunidad. Ya está. Al final no he podido ponérselo, pero bueno. Y a ver, brío, madre mía, pobre padre, debe ser gamer. Este juego te quiere ayudar indirectamente. Bueno, me voy a ver un vídeo, regreso a ver si ya regresaste. Ya volviste que bueno, lo resignaste o algo así. Ese caramelo es una explotadora. Totalmente, brío, eh. Totalmente. Bueno, ya le hemos dejado las cositas claras. Vale, ya estamos. Seguimos con nuestro... Con nuestro jueguito. F por el papa. Llamemos a Roro hasta hace que lo vea en el estadio. Eh, pues sí, eh. Ahora sí que haría falta un error. Era el Real Madrid y Real Sociedad. Bueno, lo hubiera por el móvil. Los goles. Es que no ha fallado el aparato. Claro, es que no es aparato... Legal. O sea, sí es legal. ¿Me entendéis? Aquí quería haber metido la pelota, pero se había tomado por culo. Aquí hay un brillito. Oh, no. ¿Dónde está el brillito? Ah, me he imaginado que había aquí un brillito. Ah, no. Mira dónde está. ¿Dónde está eso? ¿Por aquí? No. ¿Dónde me estoy yendo? ¿Qué es esta zona? ¿Un gorro secreto? ¡Un brillito! Eh... ¿Las zonas que os estoy descubriendo? Recoger. Pelotita. O sea, pelotita. ¡Gorrito nuevo! ¡Brecate los girasoles! ¡Me encantan! ¡Qué bonito! Mi flor preferida. ¡A mí también! A los dos nos gusta tomar eso. ¡A mí eso no! Sombrero girasol. ¡A mí, a mí los que los dorsos! ¡No! ¡Blanco streamer! ¡Blanco streamer! ¡Oh! Creo que es el mejor gorro. Es mi gorro favorito. Eh... Por favor, ¿podéis verlo? Observarlo. Eh... Mi gato es guapo o no es guapo. Y diga que es feo lo vanío. Yo del stream. Qué felicidad. Me encanta, eh. Ese grito. Eh... Me encanta. Me encanta. Me encanta. Creo que viene Pikachu, eh. Puede que venga Pikachu. Pues ahora nos vamos por la otra ruta. Me he quedado con las ganas de meter la pelota aquí. De meterla. Pero bueno, la vida se va a hacer eso. Qué lindo un girasolito chiquito. ¡Sí! Mira Lucía, ¿lo has visto? Qué ilusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!